Cansado de los altos cobros y el maltrato de los servidores del CIAPA, esta mujer levanta la voz pues su madre, una persona mayor, está recibiendo cobros excesivos por parte del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Al acudir a las instalaciones le mandaron un trabajador para checar fugas y ese terminó por hacerle afirmar un documento que no era lo que a ella le comentaron. Entonces el chico me dice, no pues no hay nada señora, le digo bueno y ahora que hago para que me devuelvan o me bonifiquen este dinero que pagué. Me dice, pues tiene que hablar hacia Patel y con el número de folio que ya le dieron, dígales que ya acudí. Ah, está bien, me hace firmar un documento, yo lo firmo porque en teoría pues era lo que él me decía es de que ya acudió al servicio. Yo firmo y pues en la tarde, perdón otro día porque ya eran como las 3, 2 de la tarde, hablo hacia Patel. Les digo que con el número de folio ya acudió el chico a revisar las instalaciones y pues que no encontró ninguna fuga, que sí que procede. Y me dice la chica, pues ahora vaya y haga su reclamo en las oficinas. Voy de nuevo al SAUS a hacer mi reclamo y cuando llego me llevo la sorpresa que me dice la chica, no, es que tiene fuga de agua. No, no tengo fuga de agua. Sí, sí tiene fuga de agua, aquí dice. La molestia de la señora Arlinda es que el empleado que acudió a su domicilio le comentó que no había problemas, pero le hizo firmar un documento donde afirmaba la fuga. Al acudir a las instalaciones del CIAPA en el SAUS para aclarar este asunto, lo único que recibió fue maltratos y prepotencia por parte de la mujer de Cajas. Señora, usted firma un documento donde acepta que tiene fuga de agua. No, yo no firme ningún documento que esté... Aquí está su firma. Entonces le digo, a ver, a ver, yo lo que firmé fue de que el chico acudió a revisar y que no encontró nada. Pero de que yo estoy aceptando que hay fuga, no, le dije, quiero el documento que yo firmé. No, no se lo puedo dar. No, dame el documento. Yo le dije, pues yo quiero alegar esto. No, pues si quiere alegar o lo que tenga que hacer de reclamo, váyase a Remichel. Entonces sí me moleste mucho, mucho, porque le digo, oye, quiere decir que alteran el documento que uno firma. Y desgraciadamente yo, por confiada, pues estoy firmando donde me está mostrando el chico donde debo de firmar. Pero nada de lectura del documento. Hoy, ante estas negativas, la señora Arlinda, fiel seguidora de En su Derecho, ha monitoreado la gran cantidad de denuncias que surgen hacia el SIAPA. Y por ello, cree que es tiempo de que las autoridades estatales actúen, pues también en sus oficinas hay más personas que denuncian irregularidades que las que pagan el servicio. Muy mal, muy mal. Digo, cuando yo le hice el reclamo a la chica, que yo no había firmado nada, pues aquí firmó, señora, y pues ni modo. O sea, me hizo sentir, te fregaste en pocas palabras. Me dio mucho coraje, le dije, oye, no se vale, no se vale. Mira, ve toda la gente que está reclamando los consumos excesivos. No es normal que esté tanta gente inconforme. Le comento que no estoy de acuerdo. Me dice, pues váyase a hacer su reclamo, a ver si procede. Ah, le digo, o sea, que ya me estás diciendo de entrada que ni siquiera va a proceder. O sea, qué triste, le dije, no se te olvide que eres una servidora pública. Tú vives con un sueldo que nosotros pagamos en nuestros impuestos. Y aunque sí pagó la cantidad de 1.400 pesos del servicio, esta mujer mandó un mensaje a toda la población para que no le suceda lo mismo que a ella, pues por no leer lo que estaba firmando, llevó un largo trámite y no le bonificaron su pago. Primero leer. Y aún leyendo, que vayan a un lugar donde puedan sacarle una copia para que tengan ese respaldo. Porque aún leyendo no sabemos que le puedan agregar o borrar. Entonces, sí quedarse con una copia. Yo desgraciadamente no me quedo con una copia y no puedo. ¿Cómo voy a reclamar? Tan es así que por eso me lo dijo, a ver si procede. Y sí es cierto. Saben perfectamente que sin documento uno para defenderse, pues está muy difícil que proceda algo. Con imágenes de Noé Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.